Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a Nostre Sport. Voy a analizar este Valencia 1, Villarreal 1 en Mestalla. Un punto que en clave valencianista puede ser insuficiente, obviamente, pero yo creo que es bueno, porque cualquier valencianista antes del partido firmaba empatar ante el Villarreal. Un Villarreal que venía luchando por esa plaza de Champions, con este empate se le complica un poquito más, pero en clave valencianista es que yo creo que la cagada fue en Cádiz, la cagada fue en Almería y lo de ayer ante el Villarreal, bueno, pues un empate se puede considerar insuficiente por esas dos derrotas ante Almería y Cádiz, pero bueno, mirando el calendario que tiene el Valencia por delante, yo creo que junto a España es el equipo que más complicado lo tiene. Yo este equipo tiene que ganar en Mallorca o Vigo, o por qué no los dos, pero yo a este equipo no sé si lo veo capacitado para ganar en esos dos estadios. Luego en casa tiene un partido muy complicado ante Real Madrid, tiene un partido que tiene que ganar 100%, si no gana ese partido sí que está en segunda división, que es ante el español, y luego jugarte el último partido de Liga contra el Betis, que me imagino que se estará jugando plazo europea, así que yo lo sigo viendo muy complicado. A mí las matemáticas, evidentemente hay tiempo, se puede salvar el Valencia, obviamente que sí, pero a mí las cuentas no me salen, no me salían hace dos semanas, y ahora después de la derrota en Cádiz y el empate, y viendo cómo está el Getafe con Bordalás, y viendo el calendario del resto de equipos, lo veo complicado, sinceramente, para que no os voy a engañar. Pero bueno, vamos a lo que fue el Valencia-Villarreal, que como he dicho, creo que es un buen punto, porque cuando estás abajo, sumar siempre es bueno. En cuanto a la alineación, bueno, pues no me gustó evidentemente la alineación que sacó ante el Cádiz, creo que Baraja ante el Villarreal estuvo bien, yo creo que hay que quitar la leyenda de Baraja y valorarlo como Baraja entrenador, y creo que Cádiz estuvo mal para mí, aunque es verdad que las rotaciones se debieron a un tema médico, pero no me gustó el planteamiento ni los cambios, pero contra Villarreal creo que Baraja salió más valiente, quitó esa defensa de cinco que no había funcionado ante el Real Valladolid, y bueno, vimos otro Valencia, pero otro Valencia en la segunda parte, porque en la primera parte creo que el conjunto de valencianistas que pierden otros 45 minutos, es que no tiran ni a puerta, otra primera parte, otros 45 minutos que no tiramos a puerta. Es verdad que no vimos un Valencia tan malo como la primera parte ante el Cádiz o ante el Valladolid, pero no fuimos en Valencia, así no vas a ganar a nadie, ni al Villarreal ni al español cuando venga aquí a Mestalla, así que son 45 minutos muy pobres, pero bueno, en contra de Ignacio a mí me gustó, yo ya lo dije antes del partido por Twitter, creo que el que me sobraba era Yunus Musa, ya llevo diciendo desde el partido ante el Valladolid que no debe jugar de titular a este futbolista, Baraja lo cambió al descanso, cosa que debió haber hecho en Cádiz, esta vez sí que lo hizo y creo que Diego López es que está demostrando que sí, que es un chico muy joven, que es un chico del filial, pero que en cinco minutos es que genera más que Yunus Musa, lo hizo ante el Valladolid, lo hizo ante el Cádiz y luego volvió a hacer ante el Villarreal, así que yo no entiendo cómo Yunus Musa sigue de titular, sinceramente, y creo que tiene que pegarle ya un banquillazo y en Vigo salir con Diego López, que está demostrando que puede aportar más cosas al equipo que Yunus, y creo que todo Mestalla se dio cuenta enseguida de que Yunus sobraba de ese once, y Baraja se dio cuenta de descanso y lo cambió por Diego López, que chaval estuvo de maravilla. El partido empieza con un Valencia que entra en el partido, no sé si dubitativo, no sé si con miedo, el Villarreal tiene dos o tres ocasiones para meter gol, tiene un palo de Jackson, tiene otra muy clara de Ales Baena, y ahí, vamos, los valencianistas los teníamos de corbata, como se suele decir. Luego ya el Villarreal fue de más a menos, empieza lo típico de los equipos de aquí que se tienen, a tocar el balón sin sentido, desde mi punto de vista, entre el portero y el central, con una pasimonia impresionante, parece que no se jugaban las Champions, yo no entiendo tampoco mucho el juego del Villarreal, y poco más en la primera parte, es que ni el Valencia tiró a puerta, ni el Villarreal quitando esos primeros diez minutos, luego ya desapareció por completo. En la segunda parte, Pipo Baraja introduce a Diego López, como he dicho, y esto cambia el partido, creo que vemos un muy buen Valencia, o un buen Valencia, tampoco nos pasemos en la segunda parte, donde se le anulan dos goles, donde consigue meter un gol, y creo que cuando mejor estaba, es cuando viene el gol del Villarreal. En el minuto 66 de partido, que lo tenía que apuntar a los minutos exactos, en el minuto 61 de partido viene ese gol de Nicolás Jackson, que es un golazo, que también tenemos mala suerte, cuando están metidos en esta dinámica negativa, todo cae en cruz, y en esta vez pasó eso, o sea, un rebote entre ahí, likes y no sé quién, le cae a Jackson, que le pilla la espalda a Paulista, y de acabé no le encima, y meto un golazo por todas las cuadras, prácticamente en la portería de Mamar Davili. 0-1, y es cierto que el Valencia reacciona rápido, primero en el minuto 66 con ese gol anulado a Cavani, que yo creo que Samuel Lino tarda muchísimo en dar la pelota al uruguayo, y luego ya en el minuto 70 es cuando falla Diego López de Saclara debajo de los palos, y luego ya en el 71 es cuando viene ese gol de Samuel Lino, que bueno, casi no se mete gol. Yo creo que el árbitro iba a pitar penalti si Lino no mete el gol, pero bueno, con el 1-1 ya el Villarreal se acaba, el Valencia empieza a volcarse el ataque, balones al área, viene el gol anulado en el minuto 93, de Alberto Marí, claro, fuera de juego, y al final un empate, ¿no? Es verdad que te quedas con más sabor de boca, o por lo menos esa fue mi sensación, porque he visto a un Valencia que pudo haber ganado el partido, pero que no te da, ¿no?, para hacerlo. Pero bueno, se vieron brotes verdes, esa es la realidad, lo que pasa es que no sé qué Valencia vamos a ver en vivo, porque en vivo yo creo que si juegas los 45 minutos que jugaste ayer, que jugaste contra Valladolid, que jugaste en Cádiz, pues el Celta te puede meter dos o tres fácilmente, ¿no? Porque el Celta, a pesar de que va a tener bajas importantes como Javi Garan y Aydoux, pues tiene jugadores muy buenos arriba, como Carles Pérez, como Gabri Beiga, como el propio Yago Aspas, así que es un partido difícil, creo que Balaidos en los últimos años no se nos ha dado mal, el año pasado ganamos allí, veremos a ver, todo pasa, sinceramente, todo pasa, obviamente por ganar ante el Español, pero pasa por Vigo y Mallorca. De esos dos partidos hay que ganar uno como mínimo y del otro si sacas un punto te salvas y ganas al Español. Pero yo es que me cuesta verlo, sinceramente, pero bueno, se puede hacer, hay tiempo, hay que confiar, creo que el equipo jugó muy buena segunda parte y ahora lo que tiene que hacer tiene 10 días para preparar, darle continuidad a esa segunda parte durante todo el partido, que los partidos no duran del 45 al 90, sino del 0 al 90. Así que nada, chicos, vamos a sufrir una barbaridad, pero bueno, creo que el Valencia, si juega como en la segunda parte, está más cerca de salvarse que de no hacerlo. Pero como no sé si va a dar continuidad a esa segunda parte, por eso soy un poco pesimista respecto a la permanencia del Valencia. Ojalá que se haga y ojalá sea pronto. Y la liga se me está haciendo el tema, para que no nos vamos a engañar. Bueno, chicos, no me quiero hacer, no lo quiero hacer más este, en su porciento el árbitro fatal, Gil Manzano, horrible, pero como siempre, una vez más, no hay mucho más. Chao, a buen Valencia. ¡Gracias!